Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí, y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría, y cuando Él pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti y para mí, ahora mismo, Señor, ahora mismo, yo te pido que rompas las cadenas, ahora mismo, Señor, ahora mismo, yo te pido que rompas las cadenas, y que las puertas del cielo sean abiertas, y de virtud, mi alma será llena, y que las puertas del cielo sean abiertas, y de virtud, mi alma será llena. Quiero que hoy celebremos la Eucaristía que aparece en el Misal en cualquier necesidad, porque hay necesidades de trabajo, como de Jonathan, de Cristian Andrade, también por la salud de Adela Gómez, Chirley Ramírez, Suri Simonet, Blanca Ludizaca, Ruth Sasquicili, la familia Figueredo No, Mora López, Estén Dustan y Nina Dustan, y también por las almas. Entonces, esta Eucaristía responde a toda esa súplica. Y también vamos a colocar el alma de Pablo Contreras Villamizar, Azucena Barrera y América Rodríguez. Con toda la presencia y con toda la alegría, digamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con todos los Espíritus. Al colocarnos en la presencia de Dios en esta Eucaristía, inclinemos nuestro rostro y pidamos perdón a Dios. Amén. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad, ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Oremos Una sus manos y presente su súplica Dios Todopoderoso, lleno de misericordia Mira compasivo nuestras penas Alivia el dolor de tus hijos y robustece su fe Para que siempre confíen en tu paternal providencia Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Del libro de Jeremías Al principio del reinado de Cedecías en Judá El mes quinto Ananías hijo de Azur profeta natural de Gabaón Me dijo en el templo en presencia de los sacerdotes y de toda la gente Así dice el Señor Dios de los ejércitos, Dios de Israel Rompo el yugo del rey de Babilonia Antes de dos años devolveré a este lugar todo el ajuar del templo que Nabucodonosor rey de Babilonia Cogió y se llevó a Babilonia A Géconías hijo de Joaquín rey de Judá Y a todos los judíos desterrados en Babilonia Yo los haré volver a este lugar oráculo del Señor Porque romperé el yugo del rey de Babilonia El profeta Jeremías respondió al profeta Ananías En presencia de los sacerdotes y del pueblo que estaban en el templo Y le dijo Amén Amén, así lo haga el Señor Que el Señor cumpla tu profecía trayendo de Babilonia a este lugar todo el ajuar del templo Y a todos los desterrados Pero escucha lo que te digo a ti y a todo el pueblo Los profetas que nos predecieron a ti y a mí desde tiempos inmemoriales Profetizaron guerras, calamidades y epidemias A muchos países y a reinos dilatados Cuando un profeta predecía prosperidad Solo al cumplirse su profecía era reconocido como profeta enviado realmente por el Señor Entonces Ananías le quitó el yugo del cuello al profeta Jeremías Y le rompió diciendo en presencia de todo el pueblo Así dice el Señor Así es como romperé el yugo del rey de Babilonia Que llevan al cuello tantas naciones antes de dos años El profeta Jeremías se marchó por su camino Después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías Vino la palabra del Señor a Jeremías Ve y dile a Ananías Así dice el Señor Tú has roto un yugo de madera Yo haré un yugo de hierro Porque así dice el Señor de los ejércitos Dios de Israel Pondré yugo de hierro al cuello de todas estas naciones Para que sirvan a Nabucodonosor rey de Babilonia Y se les someterán Y hasta las bestias del campo les entregaré El profeta Jeremías dijo a Ananías Profeta Escucha Ananías El Señor no te ha enviado Y tú has inducido a este pueblo a una falsa confianza Por eso así dice el Señor Por eso así dice el Señor Mira yo te echaré de la superficie de la tierra Este año morirás porque has predicado rebelión contra el Señor Y el profeta Ananías murió aquel mismo año El séptimo mes Palabra de Dios Instruyeme Señor en tus leyes Apártame del camino falso y dame la gracia de tu voluntad No quite de mi boca las palabras sinceras Porque yo espero en tus mandamientos Vuelvan a mí tus fieles Que hacen caso de tus preceptos Sea mi corazón perfecto en tus leyes Así no quedaré avergonzado Los malvados me esperaban para perderme Pero yo meditaba tus preceptos No me aparto de tus mandamientos Porque tú me has instruido Ale 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 ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio según San Mateo. El Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio según San Mateo. No mancha al hombre lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que mancha al hombre. Se acercaron, los discípulos le dijeron. ¿Sabes que los fariseos se han escandalizado al oírte? Respondió él. La planta que no haya plantado mi Padre del Cielo será arrancada de raíz. Dejadlo, son guías ciegos. Y si un ciego guía a otros, los dos caerán en el hoyo. Palabra del Señor. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí. Divino Espíritu de Dios, asístenos para meditar tu palabra. Amén. Estamos en Jeremías capítulo 28 del 1 al 17. Y viene una enseñanza que sigue teniendo una vigencia muy gigante en medio de nosotros. El profeta de Dios y el profeta falso. Aquí aparece entonces el profeta falso. que está ante los sacerdotes de su época, está dando una falsa profecía. Y este profeta se llama Ananías. El que está haciendo, a través de su mensaje, está predicando algo que va a suceder. Anuncia el fin de la primera cautividad. Y lo que desea es buscar la aceptación, el aplauso del pueblo y sobre todo un nacionalismo falso. Entonces, él anuncia incluso que lo que ya se había llevado en Nabucodonosor iba a ser regresado. Y lo dice así, yo los haré volver a este lugar porque romperé el yugo del rey de Babilonia. Y miren ustedes que el deseo al principio de Jeremías es que eso sea realidad. Que el Señor cumpla tu profecía. Y vean esto que nos está recordando. Pero sin embargo él dice, dice, Los profetas que nos procedieron a ti y a mí, desde tiempo inmemorable, profetizaron guerras, calamidades y epidemias. Recordemos que eso ya lo había dicho Amos, incluso Isaías. Habían anunciado que la infidelidad del pueblo iba a llevar a la total ruina de la ciudad. Iba a llevar a la desgracia y a la calamidad. Y vean que dice él, Cuando un profeta predecía prosperidad, solo al cumplirse su profecía era reconocido como profeta enviado realmente por el Señor. Recordemos un punto que es muy importante. El profeta lo que hace es mostrar la presencia o la ausencia de Dios. El profeta anuncia, denuncia, está para arrancar lo malo y para construir, para derribar lo que hace mal al pueblo. Entonces, aquí está hablando de la profecía predictiva, de esa profecía donde se dice determinados acontecimientos que van a ocurrir y que en realidad no ocurren. Es importante tener en cuenta que en el Antiguo Testamento se creía que si se cumplía lo que anunciaba, era realmente un profeta de Dios. ¿Qué es lo que hace Jeremías? Jeremías, al contrario, predica la conversión, predica el cambio, predica lo que el hombre debe hacer para que no ocurra la desgracia. Ustedes saben que hoy en muchos países nuestros aparecen determinadas iglesias que dicen que ellas se dedican a la profecía. Y la mayoría de estos profetas son falsos. No llaman a una conversión profunda, no llaman a tocar el corazón y entregarse a Dios. Y normalmente dentro de estas profecías siempre se está anunciando que va a tener prosperidad, que va a tener bienestar y una cantidad de cosas que no corresponden a lo que la persona hace. Tenemos que tener claro que nuestro futuro depende del actuar del presente. Que nosotros mismos nos vamos labrando nuestro destino. No es que nuestro destino esté escrito y que venimos a cumplir ese papel en la vida. No estamos determinados por nada. Lo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros vamos construyendo día a día ese futuro nuestro. Por eso la salvación no ocurre al final de nuestra vida. En cada día estoy eligiendo a Dios o estoy eligiendo el camino del mal y de la perversidad. Entonces la salvación es el resultado del día a día decirle sí a Dios. Claro, Jeremías desea el bien para su pueblo. Y cuando le habla aquí a Ananías no lo hace por envidia. Porque él lo que hace es escuchar a Dios. Y miren cómo de manera simbólica Ananías rompe el yugo de madera que tiene Jeremías donde le decía que el pueblo iba a ir a la esclavitud. Y así dice el Señor romper el yugo de Babilonia que lleva al cuello tantas naciones antes de dos años. Y qué ocurre cuando Dios le habla le dice ve y dile a Ananías tu yugo has roto un yugo de madera yo haré un yugo de hierro. ¿Qué quiere decir eso el Señor? Que la represión por rebelarse contra Babilonia los va a llevar a más fuerte castigo, más fuerte opresión, más fuerte daño. Es importante hermanos que nosotros hoy tengamos también claridad que en el tiempo que nosotros vivimos hay algunas personas que profetizan calamidades o acontecimientos que se van a ocurrir. Eso es muy difícil tendría uno que esperar que esos acontecimientos ocurran para realmente creer en ellos. por eso siempre la iglesia dice hay que tomar con cautela ese tipo de cosas porque pues no es que la historia digamos esté escrita. La historia puede ser cambiada gracias a la intercesión gracias a la conversión del pueblo. Pero nosotros sí tenemos que darnos cuenta de algunas cosas que dicen estas personas que son ciertas como lo del nuevo orden mundial donde se quiere una uniformidad universal donde se quiere destruir las estructuras del estado de gobierno donde se está haciendo una reingeniería social a través anticristiana y a través de todas las series de televisión ahí se va modelando la sociedad que ellos quieren y por eso es que es como si fuera una esquizofrenia en esas producciones entonces se muestra el consumo de drogas y se busca a través de de estas producciones ir oiga bien cambiando toda la enseñanza sexual reproductiva es decir acabar con el sexto y el noveno mandamiento también pues busca en todo el mundo aprobar el aborto de hecho ya se dice que en nuevas producciones ya se va a hablar abiertamente las producciones de que van a abortar y van a mostrar abortos para que nos familiaricemos y que ante ese crimen digamos que eso está bien entonces por eso estos hombres y mujeres que trabajan por el nuevo orden mundial buscan convertir el aborto en un derecho nosotros tenemos que reconocer esa realidad porque eso está escrito en los mismos documentos con un lenguaje muy disimulado con los llamados derechos reproductivos los derechos sexuales y todos estos derechos que han ido inventando pero estas personas trabajan con como un relojito con diversas fundaciones para llevar a cabo esto y con mucho dinero entonces nosotros tenemos que reconocer esas situaciones que hay pero no tenemos que estar pasivos como diciendo bueno es que eso ya está escrito ya no hay nada que hacer nosotros tenemos que trabajar por la familia nosotros tenemos que conocer estas cosas que se mueven a nivel político y que incluso van metiendo e incrustando a muchas personas con ayudas supuestas infiltrándolas dentro de la iglesia para tratar de ir llevando a cabo los fines que ellos se proponen pero es importante tener en cuenta en el nuevo testamento lo que nos dice la carta de Pedro en el nuevo testamento acerca de estos personajes voy a leerlo desde el capítulo 15 perdón segunda de Pedro capítulo 2 15 abandonaron el camino recto y tomaron el camino de Balaán hijo de Bosor al que le gustaba ganar dinero haciendo el mal pero ustedes saben quien lo reprendió por su torpeza su burra empezó a hablar con voz humana y detuvo al profeta en su locura son fuentes sin agua nubes arrastradas por el huracán que se convierten en densas tinieblas con sus discursos altisonantes y vacíos alientan las pasiones y los deseos impuros en aquellos que acaban de liberarse y los hacen recaer en el error prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción pues cada uno es esclavo de aquello que lo domina entonces aquí encontramos un criterio de discernimiento la vida de estas personas el falso profeta hay que reconocerlo de acuerdo a la palabra de dios aquí por eso le dice usted ha inducido a este pueblo una falsa confianza mira vas y en la palabra de dios en deuteronomio capítulo 18 versículo 20 y deuteronomio 13 9 quien hablara o diera una profecía en nombre de dios tenía la paga de la muerte y eso fue lo que le ocurrió a este falso profeta ananías y se cumplió y se mostró que el verdadero profeta de dios no era el que le decía lo que el pueblo quería escuchar sino lo que dios le estaba expresando al pueblo y si nosotros miramos en el texto de la palabra del evangelio de hoy mateo 15 del 1 al 2 y los versículos 10 al 14 nos va mostrando algo que está muy metido hoy y dice miren entiendan esto no mancha al hombre lo que entra por la boca sino lo que sale de la boca eso es lo que mancha al hombre muchas personas creen que la manera como hoy se vive la auténtica iglesia es incluso piensan que los problemas están fuera del ser humano no que están en el corazón humano entonces creen que la situación de ser auténticos cristianos es recuperando antiguas costumbres entonces algunos están en la lucha que yo vuelvo a misa con el pañolón otros colocan el énfasis en cosas exteriores incluso a veces hasta con carácter mágico entonces yo voy a vencer el mal colocando en cada esquina la medalla de san benito pero no se dan cuenta que hay que trabajar en el corazón del hombre porque de ahí es de donde sale lo malo y es muy importante que tengamos en cuenta eso que dice dejarlos son guías son ciegos guías de ciegos hoy hay mucha persona que ha caído en la ceguera espiritual en la soberbia espiritual y pretenden por eso fundar nuevas iglesias entonces cometen sus equivocaciones sus errores entonces ustedes ven como están surgiendo muchas iglesias con sacerdotes retirados con sacerdotes que tuvieron vidas un poco difíciles que fueron echados de la iglesia digámoslo así suspendidos otros que fueron seminaristas y por alguna circunstancia no los dejaron ordenar entonces montan múltiples iglesias con diversos nombres pero eso si la palabra católica tiene que ir ahí porque pues hay que vivir de la credibilidad que han dado los santos y del testimonio de buenas personas hay que generar confianza entonces es necesario que nosotros tengamos mucha claridad ¿por qué razón? porque claro ciertamente hay ciertos personajes que quieren dar un cambio del evangelio no un cambio del corazón entonces quieren predicar un evangelio como decía aquí la palabra de Dios dice lo decía con sus discursos vacíos alientan las pasiones y los deseos impuros cuántas iglesias se han montado incluso con para casar a las personas del mismo sexo uno se pregunta realmente están en la palabra de Dios claro que desde el mensaje de Dios frente a estas personas debemos brindarle la caridad del apoyo pero no podemos decir que la homosexualidad no es un pecado esa actividad sexual es decir nosotros no podemos alimentar digamos las pasiones y no solamente las pasiones de tipo sexual del mismo sexo hoy encuentra usted muchas personas que están en adulterio y entonces le dicen Dios te ama como tú lo conociste sigue viviendo así es decir no les dije ningún tipo de cambio en la vida interiormente alguien puede hoy hasta ofenderse con esta predicación y decir este padre me está ofendiendo bueno mi fin no es que ofender a nadie sino que usted analice si está cayendo en el relativismo moral o en lo que en en toda esta propuesta del nuevo orden mundial de que hay verdades y cuando se dice que hay verdades quiere decir que nada es verdad que cada quien puede creer lo que le dé la gana a su gusto de acuerdo a sus grupos por eso es muy importante nosotros tener en cuenta lo que dice segunda de Pedro 2 20 y si si estos que se habían liberado los vicios del mundo por conocimiento del señor y salvador vuelven a esos vicios y se dejan dominar por ello su situación actual resulta peor que la primera más le valdría no haber conocido los caminos de la santidad que después de haberlos conocido apartarse de la santa doctrina que le fue enseñada mire hermanos y después finaliza con una cosa fuerte el texto se les aplica con razón lo que dice el proverbio el perro vuelve a su propio vómito y el cerdo lavado se revuelca en el barro si usted ha hecho un camino de seguimiento de verdadera santidad no deje que los falsos profetas lo vuelvan a encaminar a revolcarse en la misma podredumbre del pecado la santidad no cambia hermanos cambian las situaciones a través de las cuales nosotros nos hacemos santos esa es la diferencia pero por eso aquí el señor nos pide discernimiento y si un y si un ciego guía a otro ciego los dos caerán en el hoyo es una necesidad muy grande que por eso ante tanto falso profeta porque lo abundan y abundan en las redes buscando que le den like y muchos de ellos salen diciendo cualquier tipo de cosa para lograr que su portal tenga muchos seguidores es importante que el seguidor verdadero de Jesús le interesa que Jesús sea conocido amado y servido por eso es importante que nosotros hagamos siempre discernimiento diario y busquemos solo la fidelidad a Dios que este texto nos sirva hoy para meditar y para discernir en todos aquellos que no van por el camino de Dios sino que van por el camino de la perdición induciendo a otros a caer en ellos vamos a orar un momento a través de nuestras preces suplicando a Dios descubrir el verdadero profeta hoy y descubrir que nos quiere decir hoy que es la voluntad que es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros hermanos oremos en estos en este tiempo a nuestras súplicas con fervor e insistencia y decimos te rogamos Señor oramos por todo el pueblo cristiano para que en este tiempo se alimente con más abundancia de la palabra de Dios oramos por todo el mundo para que conservando la tranquilidad y la paz estos días sean tiempos de gracia y de salvación y de salvación roguemos al Señor oramos por todos aquellos pecadores y negligentes que abiertamente anuncian un mensaje falso de Dios para que se conviertan en este tiempo oramos por nosotros mismos para que nuestros corazones tengan siempre el propósito de evitar el pecado te presentamos la salud y el trabajo de esta familia Sabela Gómez Chivley Ramírez Uri Simónel Blanca Ludizaca Ruth Sasquicile la familia Figueredo Mora Mora López Estén Dustan Nina Dustan y el trabajo de Jonathan y Cristian Andrade Roguemos al Señor Oramos por todos nuestros obispos para que el Señor impulse siempre a guiar al pueblo por los caminos de la verdad y del bien Concede Señor a tu pueblo convertirse a ti de todo corazón para que reciba de tu misericordia tu gracia y el don de la conversión por Jesucristo nuestro Señor bendito sea Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad Él será para nosotros alimento de vida El vino unido al agua sea signo de nuestra participación divina de quien ha querido compartir nuestra condición humana Bendito sea Señor Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad Él será para nosotros bebida de salvación en el momento en el momento de ofrecer el sacrificio de la iglesia oren hermanos a Dios Padre Todopoderoso Recibe Recibe Señor los dones que te presentamos confiados y haz que nuestras tristezas y amarguras lleguen a tener ante tus ojos el valor de un sacrificio verdadero por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad Padre bueno nuestro corazón está hoy en verdad Padre bueno hoy estamos de fiesta nuestro corazón está lleno de agradecimiento y con Jesús te decimos con alegría gloria a ti Señor porque nos amas tú nos amas tanto que has hecho para nosotros este mundo inmenso y maravilloso por eso te aclamamos gloria a ti Señor porque nos amas tú nos amas tanto que nos das a tu hijo Jesús para que él nos acompañe hasta ti por eso te aclamamos gloria a ti Señor porque nos amas tú nos amas tanto que nos reúnes con Jesús como a los hijos de una misma familia por eso te aclamamos gloria a ti Señor porque nos amas por ese amor tan grande queremos darte gracias y cantarte con los ángeles y los santos que te adoran en el cielo santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a él el poder el honor y la gloria santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a él el poder el honor y la gloria oh sana oh sana oh sana oh sana oh sana oh sana oh Señor oh sana oh sana oh sana oh sana oh sana oh Señor bendito sea Jesús tu enviado el amigo de los niños y los pobres él vino para enseñarnos como debemos amarte a ti y amarnos los unos a los otros él vino para arrancar de nuestros corazones el mal que nos impide ser amigos y el odio que no nos deja ser felices él ha prometido que su Espíritu Santo estará siempre con nosotros para que vivamos como verdaderos hijos tuyos bendito el que viene en nombre del Señor con todos tus santos cantamos para ti bendito el que viene en nombre del Señor con todos tus santos cantamos para ti oh sana oh sana oh sana oh sana oh sana oh Señor oh sana oh sana oh sana oh sana oh sana oh sana oh Señor a ti Dios y Padre nuestro te pedimos que nos envíes tu Espíritu para que este pan y este vino sean el cuerpo y la sangre de Jesús nuestro Señor el mismo Jesús poco antes de morir nos dio la prueba de tu amor cuando estaba sentado a la mesa con sus discípulos tomó el pan dijo una oración para bendecirte y darte gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros decimos todos Señor Jesús tú te entregaste por nosotros del mis después tomó el cali lleno de vino y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todo de él porque este es el cali de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados decimos decimos Señor Jesús tú te entregaste por nosotros y le dijo también hacer esto en conmemoración mía por eso Padre bueno recordamos ahora la muerte y resurrección de Jesús el salvador del mundo Él se ha puesto en nuestras manos para que te lo ofrezcamos como sacrificio nuestro y junto con Él nos ofrezcamos a ti nos colocamos de pie decimos gloria y alabanza a nuestro Dios escúchanos Señor Dios nuestro danos tu espíritu de amor a los que participamos en esta comida para que vivamos cada día más unidos en la iglesia con el Papa Francisco con nuestro obispo Oscar los demás obispos y todos los que trabajan por tu pueblo que todos seamos una sola familia para gloria tuya no te olvides de las personas que amamos cierre sus ojos y nómbrelas ni de aquellas a las que debiéramos querer más acuérdate de los que ya murieron Pablo Contreras Azucena Barrera América Rodríguez y recibelos con amor en tu casa que todos seamos una sola familia para gloria tuya y un día reúnenos cerca de ti con María la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra para celebrar en tu reino la gran fiesta del cielo entonces todos los amigos de Jesús nuestro Señor podremos cantarte sin fin que todos seamos una sola familia para gloria tuya por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén porque necesitamos ser iluminados por Dios Él es el Padre de las luces así dice la palabra de Dios pidamos discernimiento al buen Dios dirigiéndonos a él Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra con el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a los apóstoles la paz dejo mi paz doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra consódale la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes como hermanos desen fraternalmente la paz que quitas el pecado ten piedad Señor que quitas el pecado ten piedad Señor Cordero de Dios Cordero de Dios que quitas el pecado darnos la paz que quitas el pecado darnos la paz este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo felices felices los invitados a la cena del Señor o versículo de Dios y el pecado La palabra de Dios. 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 Y a comprometernos, a comprometernos a trabajar por la familia que es el gran ataque que hay. Por todas estas personas a veces están muy organizadas, muy organizadas. En cambio para hacer el bien estamos supremamente desorganizados, cada uno trabajando por su lado. Necesitamos integrarnos, necesitamos integrarnos, apoyarnos, leer y trabajar por el reino de Dios. Así que aprovechemos este tiempo de pandemia para que usted lea, para que usted se forme, para que usted pueda servir a Dios en la iglesia. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Gracias por estar con nosotros pueden continuar en paz.